Estaba buscando a la señorita Mónica para hablar con ella algo del laburo, pero parece que llegue el mal momento. Bueno, pero si es muy urgente, yo la podría buscar. No, no, no hace falta, no la quiero molestar. Solo un tema del laburo, después puedo platicar con ella. Ya, ¿y quién le dijo que la estaba buscando? A tu mismo, a la empresa. Ok. Yo le digo. Vamos, hasta luego. ¿Quién era? La empresa. Saturnino dijo que se llamaba. ¿Qué quería? No sé, no me dijo. ¿Quieres una copa de vino? Ya. ¿Qué vino te gusta? Todo. ¿Alguno en especial? Me da lo mismo. Elígelo tú nomás. Porque tú eres amor de mi vida, amor de mis sueños, mi amor. Tengo que... Tengo que trabajar. Sí, sí, sí. Obvio, obvio, sí. Ya, entonces, ¿qué onda? Me... Me quedo por acá, me voy. Me voy, ya. Y... Bueno, entonces, ¿qué quedamos con lo que estábamos conversando? Gonzalo, yo acabo de terminar, recién. Y no tengo nada muy claro. Todavía. Lo único que sí te puedo decir es que me gusta mucho estar contigo. Harto. Lo paso la raja contigo y con el Cevita. Y como que tú me entendís mejor que nadie en ese sentido, po. Sí. Pero eso, ¿ya? Sí. Vale. Vale, sí. Me voy a ir y no quiero que te... Que te echen por mi culpa. No, po. Sería fome. Perdería y muchos puntos. Ah. Ah, ¿y tengo que juntar puntos ahora? No sé. Ya. Chao. ¿Me hablamos? Claro. Vamos, conversando. Sí. A ver, Felipe, ¿me puedes explicar qué es todo esto? ¿Qué le voy a explicar? ¿Qué es más claro de charleado? ¿Están grado dos tirando más grado tres? Ya, 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 a ver. Yo, don Tito, es que... Es que no es lo que usted piensa. Lo que yo... A ver, Jimerita. Muchachos, sí, sí, no es para tantos. Ya. No somos adultos y... La cuestión es muy simple. Lo que pasa es que Jimerita y yo estamos... Estamos pololeando. ¿Y esa onda? ¿Cómo está? Bueno, eh... No me queda más que decirles que... Bueno, lo felicito por Felipe. Muchas gracias. Mira el pibe, ¿eh? Tranquilita y dos cartuchitos. Ahí se las trae. Sí, sí. Bueno, usted no la va a felicitar porque me decepcionó, Jimerita. La decepcionó, no sabía que le gustaba a los tatitas, ¿eh? Ya, no, le trato de ella, por eso. No, si igual tiene su pinta usted, ¿no? Galán madura, le gusta la la George Clooney, la caché, ¿eh? Ya, ya, vamos. Usted también tiene su pinta, ¿qué? Con un bigotito así, tira para arriba. Parece galán porno. Ya, hombre, vamos a carla ya, hombre. ¡Oh! ¿Qué? ¿La tenía aquí? Pero... La tenía... Va, bueno, va, no interrumpimos más. Disculpe, interrumpimos. Disculpe. Sigan a ver lo de usted, ¿no? La tenía aquí en el bolsillo. Se la han doblado en la casa en cualquier parte. Así que estamos volviendo. Yo no tenía idea. No. Tú vas a decir cosas, tu niño. ¿Qué haces? ¿Por qué no había llamado? Es Vara. Ignacio Vara. El putito ese de la empresa que tuvimos que seguir. ¿Estás seguro? Está con la señorita Mónica ahora en su departamento. Pero, ¿cómo? ¿Sabés quién es él? Mira que no lo podemos equivocar. ¿Qué es él, boludo? Lo cago bebé. Abrió la puerta casi en bolas y tiene el pecho con la marca del balazo que le pegué. El putito se le está poniendo a la señorita Mónica, ¿no? Que estoy esperando a que salga para partirle la cara. Eh, tranquilo, Saturnino, tranquilo. Mira que necesitamos vivos a ese putito, ¿eh? Pero si estás comiendo la lluvia, me voy a reventar, hijo. Saturnino, tú no hagas nada. Quédate ahí. Yo voy para allá. Quédate ahí. Mónica, yo me tengo que ir. Tengo muchas cosas que hacer mañana. Ni siquiera que tomaste el vino, no sé qué pasa. No, no, es que... Tengo mucha pega, quiero descansar un rato. O sea, perdona, pero desde que te conozco que nunca te he visto he quedado por pena. ¿Qué onda? ¿Pasó algo? ¿Qué? ¿Te complica que hasta dormir pensé que puede ser muy compromisador? Mira, no te vas a ir rollo. ¿Ya? Yo no tengo idea qué está pasando entre tú y tu mujer en este momento. Pero quiero que sepas... ...que no me estás haciendo ninguna expectativa con esto. Mónica, de verdad, no tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Yo no te voy a pedir nada. Lo único que quiero es que disfrutemos este rato que estamos juntos, sin rollo, sin... No sé, como si no tuviéramos problemas. Es que tengo la cabeza en otra parte. ¿Te encanta hacerte el difícil? ¿Sí? ¿Señor? Don José, disculpe que lo moleste. Los amarras dicen que encontraron a uno de los buitreros. De los que trataron de robar el galpón. Es Ignacio Varas, don José. ¿Aló, don José? Ignacio Varas. Sí, señor. Es una lástima, en serio. Realmente una lástima. ¿Qué quiere que hagamos? Yo te llamo de vuelta. Vamos pasando las moneditas, huevón, en la platita. Qué rico. Ya, rata. Doscientas lucas. ¿Doscientas? La voy a echar, chabón. Es casi todo lo que me pasó el loco, huevón. Ya, filo. Igual no más, huevón. Igual vos no hiciste nada, huevón. Yo hice toda la pegada, huevón. Oye, rata. Piensa en tu futuro, huevón. No te cagestís la plata al choque. ¿Qué futuro, huevón? Me quiero comprar unos pitos, huevón. Un super scan, huevón. Punto rojo, huevón. La raja, huevón. Vayamos a carreter hoy día, po, huevón. Salgamos, po, huevón. Loco. Mañana voy a hacer si voy a tener un hijo, ¿cachai? Por eso mismo, pues, cachai. Tenés que aprovechar que hoy día es tu última noche, huevón. Mañana tú ya se puede convertir en una mierda, huevón. No, no puedo, no puedo. Vamos, huevón. Dale, yo te invito a una cerveza, huevón. Toda la huevada, vamos, huevón. Vamos, huevón. Sí, huevón. Cáchate con toda esta plata, todas las cervezas que no puedo comprar, huevón. Ya, pero para que no enchilma. Pero yo te invito a una, huevón. Después que a una, por favor. Huevón, miserable. Vamos. Eh, usted, mi charlito, ¿cómo le fue? A ver. Bien, muy bien, tía. Sí, fue súper bueno que repasara antes de ir. Igual cuando el profesor me hablaba de números, ahí me perdió un poco, pero... Pero ya van a llegar, sí, ya van a llegar. Mire, mire. A ver. Que se quede una foto, déjame buscarla. Ahí, mire. ¡Oh, oí está! ¡Ay, que se ve bonito! Parece todo un universitario. ¡Ah, lindo, mi niño! Sí. Estoy tan orgullosa de usted, mi Fabián. Ay, Dios. Este es el Fabi que yo crié, por... El que le ayudó a su tía, pero desde que era chiquitito. El que se saca la mugre trabajando. Tía, venga, mire, siéntase. Mire, yo quería darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí. Porque cuando uno está medio triste como estaba yo, no dan ganas de nada por mí. Ni de cocinar, ni de levantarse, siquiera. Y usted me ayudó mucho. Mi niño. Mi niño lindo, usted no tiene nada que andarme dando las gracias a mí. Cómo se le ocurre el corazón. Pero, quiero que sepa también que yo ya estoy bien. Sí. Estoy mejor y... Creo que sería bueno que usted volviera para su casa. Sí, porque yo estoy seguro que usted dejó todo botado para venir a verme. Y, en serio, que ya estoy bien. Mire. Mire, le compré esto. Era un pasaje en avión para que vuelva como una reina para la casa. Pero usted se volvió louco, mi niño lindo. Cómo se le ocurre andar comprando estas cosas tan caras. No ande botando su platita. No, no, pero no, sí, no. Es una platita que yo tenía guardada. En serio, está bien. Yo... Yo ya estoy bien, tía, en serio. Pero yo nunca andaba en estas cosas, hijo mío. Por Dios. Ay, las cosas, Dios mío. ¿Papá? Le tengo listo el consolito. Mire. Una cosa le voy a decir, sí, a mí. Pobre de usted. Que la próxima vez que yo venga, me lo encuentre todo desnutrido, ¿oyó? Nunca más. Venga. Mire. Aquí está la casa de Paco. Cómo, cómo, cómo he de explicar lo que ha pasado. Cómo asumir que esto no es malo. Si en tus brazos yo volví a vivir. No, pero saludos, en serio. Salud. Estaba súper rica. Sí, me queda claro que la encontraste rica, te la comiste entera. Oye. Oye. ¿Te das cuenta que es la primera vez en tu vida que me tuteas? Eso está bueno. Sí, perdón. ¿Cómo, perdón? Pero si es lógico que deje de tratarme de usted, pues ya es etapa superada. No seas tontita. No, o sea, a mí también me parecía raro decirte así. Rarísimo. Mira, te quedo una cosita. Oye. Podría haberme avisado a mí que estábamos pololeando antes de decirlele también. Cierto, cierto, cierto. Llevo eso en la conciencia. Fui un estúpido y te quiero pedir disculpas. ¿Me perdones? Sí. Bueno, eso, ahora pasemos a nuestro tema. Te quiero hacer una pregunta, una pregunta en serio. Concéntra. Ximena, tú... ¿Tú querrías pololear conmigo? Es broma. ¿Cómo, en broma? ¿En serio? Nunca he hablado tan en serio en mi vida. Es que es complicado. O sea, tú tenés muchos más años que yo. Bueno, tengo más... Más experiencia, eso suena mejor. Sí, pero tú ya vienes de vuelta, te casaste, te separaste. Eres mi jefe. A mí igual me preocupa todo esto. Ximena, mira, yo soy viejo, yo sé. No tenemos nada que temer, nada malo nos va a pasar. De verdad, créeme. Sí, pero cuando los hombres se separan siempre buscan algo para entretenerse, se buscan una lolita para pasarlo bien y después... Yo no soy amina así, a mí no me interesa eso. Ximena, esto no es una calentura. O sea, no es solamente una calentura. Yo te quiero. Yo te quiero cuidar. Yo quiero que confíes en mí. No tengas miedo. Me encantaría creerte. Espera. Ya está. ¿Me crees ahora? Venga. Entonces sí. ¿Sí qué? Si quiero ponlele a con usted. Contigo. Contigo. Contigo, mi amor. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Soy adoro, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino. Amar, amar, amor. No es tan tarde, mi amorcito. ¿Por qué no se ha acostado a dormir? Ay, no puedo. ¿Por qué, mi amor? ¿Se siente mal? No, no, para nada. No sé, estoy como friqueada con lo del examen, mamá. ¿Y tú qué haces, despierta? No sé, por. Medio con mi insomnio. ¿Yo? Que nunca tengo insomnio. No sé qué me pasa. No me puedo quedarlo dormida. No sé. No sé. Qué divertido. Estás acordando que la última vez que sufrí insomnio fue... Hace mil años atrás. Tú estabas chiquitita. Tenías como tres años. Ay, mi amor. Te di una bronconomonia, pero de esas... Ay, parece que me acuerdo, mamá, como de los inhaladores, como... Fue terrible, terrible. Te vio tan fuerte, tan fuerte, que a los médicos como que de repente se les escapó un poco de las manos. Como que no respondías al tratamiento. No, fue del terror. Y ahí me acuerdo que sí, sufrí insomnio, pero por mucho tiempo. Creo que con suerte dormía, no sé, dos horas, no sé, dos, tres horas. Te juro que miraba a tu papá. Me da una envidia tan grande porque roncaba como un trunco al lado mío. Y no era que no le importara, no. Lo que pasa es que para los hombres es distinto, es diferente. Uno siente las mismas cosas que uno. Uno la lleva en el cuerpo durante nueve meses. Es imposible que les duela como les duele a uno. Mi amor. Ya, mi chiquitita, trate de dormir, ya. Yo voy a lo mismo. Oye. ¿Eh? ¿No querís ver una película, algo? No, mi amor. Tratemos de quedarnos dormidas, ¿verdad? Además que a usted le hace pésimo trasnochar. Bueno. Ya. Ya. Espera, tibito, ¿cómo se te ocurre traer a un pendejo a este mundo de mierda, güey? Era un inconsciente, güey. Pero, güey, si todavía no es seguro. Loco, güey. La guerra, güey. El calentamiento global, güey. ¿Qué más, güey? El pendejo del Somalía cagándose de hambre, güey. Ya a vos se te ocurre traer otro más, güey. Está ahí loco, güey. A ver, rata, ¿vos crees que yo lo hice a propósito, sí? Ah, y se lo metiste sin querer, güey. Ahí tenés un punto. Bueno, hagamos un saludo, güey. Porque me ibas a ir a la mierda. Pff, tu vida ya es una mierda, güey. No puede ser peor, güey. Pues sí, pues, güey. Sí puede, güey. Con un pendejo llorando, güey. Con el poto todo cagado, güey. Más encima, güey, como la familia de la mina de Cuica, güey. Pff. Usted va a llegar cuático, güey. Usted va a echar las pelotas como loco, güey. Puta rata, güey. La raja de venir a carrilear con vos. Hola. ¿Tenís fuego? Eh, sí, espera. Acá yo tengo po, guapita. Doble. ¿Y cómo te llamás, güey? Alberto. Tito. ¿Y tú? Yo soy la Ale. Hola, Ale. Hola. Bueno, estamos aquí celebrando con mi amigo. Que dejo embarazada a una mina. Así que ahora se la tiene que bancar, güey. De hecho, mientras aprendes a cambiar pañales, tú podrías ir a mi casa y los dos juntos. La pasamos bien. Tres, dos noches. Puta, Tito, güey. ¿Por qué te la estáis jodeando, güey? ¿Cómo no caché esto y un Gustavo, güey? ¿Yo me lo estás jodeando? Sí, pues, güey. Ojalá que esa guagua sea la tuya, güey, ¿no? ¿Te desperté? Sorry. No importa. ¿Qué hora hay? Son como las ocho y media, más o menos. Ya me tengo que ir. ¿A noche hablaste dormido? ¿Qué dije? Nada mal, buce. Recuerdo que cuando estábamos en la U, cuando estaba ahí orgido por algo, siempre hablaba de mi amigo. Como... justo antes de una prueba o cuando estaba ahí a punto de echarte un ramo. ¿Hay algo que...? ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, estoy bien. Ya, me tengo que ir, estoy apurado. Si me voy a esperar ahí, ¿puedo mirar a tomar ese lluvio por ahí? No, no, no. No, no puedo, de verdad, estoy súper apurado. Por esta parte, ¿eh? Broma, Ignacio, lo pasé súper bien. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué te ves, pelotudo? ¿Qué te quiero que te doy? Para, para, para. Si te querías ver sin chalequitos. Tengo plata, si querés, vamos a un banco y sacamos más plata. Tengo mucha plata en el banco. No te quites, ¿te escuchaste? Ya, tranquilo, tranquilo. Me hubiste desvelado todas las noches. Así que andaba siendo en el departamento de la señorita Mónica. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde me llevas? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué te bajamos? Ya, tranquilo, tranquilo. ¿Qué lejitas, lejitas? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. No pasa nada. ¿Qué fue? ¿Qué hace, pelotudo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viene con nosotros. ¿Buludo lo agarramos nosotros, pelotudo? Si te voy a tomar la noche esperándolo ahí, el laburo es nuestro. Ya es. Órdenes de don José. Ustedes van aquí. La quinta, jueguele medio millón a maestría de campo. ¿Algo más, don José? No, no, no. Eso por ahora. Mira que el otro día perdí un millón en un dato fijo que no podía perder. Todavía viene corriendo. Aló, Benito, ¿qué pasa? Ok. Tiene navarra, don José. En este momento lo están llevando al galpón. Es una lástima lo de Ignacio. Es un buen hombre. Tiene una linda familia. Es increíble que haya gente que... nunca esté conforme con lo que tiene. Avísale a los chefres que se pongan en movimiento. Sí, ojo, José. Yo había cachado. Ay, no me atrevía a decirle porque encontré que era como medio patudo, pero se miraba bien usted, pues bien poco piola. Los felicito en todo caso porque se ven súper bien. Gracias, José. Gracias. Gracias, de verdad. Muy bonita, María. Hola, buenos días. Hola. ¿Viste? Hola, Tito. ¿Subiste la nueva? Cáchate, cáchate. No, sí. Fue uno de los primeros a ver. Pero no crean que porque Felipe es mi jefe las cosas van a cambiar. Todo va a seguir tal cual. Bueno, si no van a cambiar para tener que trabajar, entonces van a sacar la vuelta, hombre. Oye, quería decirte algo. Es idea mía. Anoche el pato como que te pendriopeó mucho, ¿sí o no? Sí, señor. Sí, tú. ¿Te diste cuenta también? Yo pensé que estaba deseando que tiene que haber sido algún tipo de broma de él, ¿no? A lo mejor nos estamos pasando rollo. Porque era broma, ¿no es esto? Yo quiero pensar que fue así, pues si no, ¿qué va a ser? Además, este gallo es tan burlesco. ¿O no? Qué grito. Igual hay que ponerle un poco de ojo, yo creo. ¡Cauro! Miren a quién me encontró afuera. Hola. Hola, mijo. ¿Cómo le fue el clase? Bien. Bien, bienvenido. Ella es mi tía Miriam. Mucho gusto, ¿eh? Alberto Jara, por servirle, ¿eh? Te mezcara, conocí a usted. Cota, Felipe Tagli, encantadísimo. Ya sepa. Don Alejandro Marcelo, el vecino de nosotros, por allá se pareía. ¿Ah, sí? Sí, mi tía Miriam ya se va allá, pero quería mostrarle el café antes que se fuera. Joder, María, pobrecita, como tendrán de frío, digo yo, tan despechugadita. No le vaya a dar sistidita. Con hartos frescolines. Sí, para los locos quieren aquí a jodear a las chiquillas. Nosotros ni las miramos, ¿cierto, cabrón? No, solamente este otro. Pero igual, oh, Dios, qué lindo esto, qué orgullosa estoy, hijito, de que usted sea suyo, todo esto. No, pero es mío y de mis socios también, pues sí, sí. Pero ¿sabe qué falta uno? El Ignacio, que igual es bien simpático, le habría caído muy bien. El Ignacio, pero ese cae es súper bien, es súper encallado, es rico. Mire, todos los robos que perpetuó fueron sin intimidación. Pero lo que más me sorprende es que el tipo está haciéndolo cada vez más sofisticado. Mire, por ejemplo, el 73 detenido en París por un robo. El 75 en Ravena por un robo. Pero mire el monto. 50 millones, se me fue un salto. Sí. Y después, en 1983, es detenido en Marsella por tráfico. Y esto sí que es clave. El 85 es detenido en Sevilla por estafa. Cinco años recién. Y después de eso, nunca más ha vuelto a pisar una cárcel. Algo pasó, algo cambió en estos años, no sé. Oiga, ¿y esto? No sé, comisario, no sé quiénes son. No lo había visto antes esto. ¿Están bien? Lo quiero. Va a tener que agrandar el prontorio. ¿Y los camaras? Bueno, estén van afuera toda la noche, pero no han vuelto. No creo que estén de farra, pues. Acabasito. Un beso de una entera, cualquier cosa, al comenzar. ¿Por qué me trajeron para acá? ¿Qué me van a hacer? Pero, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? Pero, ¿qué quieren? Conversemoslo. Cuando digo silencio, es silencio. ¿Qué quieren? Conversemoslo, por favor. ¿Qué está pasando? Estamos esperando al jefe. ¿Qué jefe? Sí, doctor. Ajá. No, perfecto. Sí, no se preocupe. Me quedó... Sí, 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 sí. Está bien. Entonces estamos hablando. Muy bien. Gracias. Sí, hasta luego. ¿Qué dijo? Quien una hora más va a tener los resultados online. ¿Aló, Jara? Sí. Cállate, escúchame. Necesito que te vengas en mi casa. No ahora. Ya. Chao. ¡Mire! ¿Se movió? Sí, se está moviendo. Ya quiere salir, ya. Ay, debe tener hambre el pobre. ¿Quiere salir, pues? Oye, ¿y usted no sabe si hay un kiosco por aquí para comprar algo dulce? ¿Y de qué quiere un kiosco, comisario? Para comprar algo, pues. A ver. ¿Para qué está su subalterno? Ah, siempre listo, pues, ¿ves? No sé qué haría sin un pesotito. Dame. Mire, 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 comisario. Ese es cabrera, ¿ves? ¿Sabes qué, comisario? Voy a llamar al tiro a pedir el allanamiento, porque si nos queremos agarrar es que es la hora, ¿vos, ah? No va a llamar a ni una parte, le digo. Pero, comisario, déjeme llamar. Buen trabajo, muchachos. Gracias. 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 ¿Qué mierda estás diciendo tú acá? ¿Qué es esto? Perdona por todo esto, Inésio. No me gusta tratar a la gente como delincuente, pero... Si a uno le roban, es difícil un trato distinto. Yo no le he robado nada a nadie. Oh, Inésio. Tú y yo sabemos que eso no es verdad. Yo no soy un delincuente, yo soy... Yo soy ingeniero comercial, yo tengo trabajo. Mira, no me agrada esto. ¿Para qué hacemos las cosas difíciles? Bien, salgamos de esto lo más rápidamente posible. José, te juro que yo no he robado nada. Vení, vení. No caigamos en eso. No es necesario. Este muchacho es razonable. Te metiste a robar este galpón. Robaste uno de los camiones de Electropacífico, una de las cuentas de tu empresa. ¿Qué hiciste con mis cinco millones de dólares? José, ¿de qué estás hablando? No entiendo. Bueno, ya habrá tiempo de hablar de eso. Ahora dime, quiero saber, ¿quién más está metido en esto? La Dima. Fui yo solo. Habían cinco vagos en lo de Electropacífico. Si quieres, te podemos mostrar el video para que lo veas. Ahorrémonos al mal rato, Ignacio. Sea un estupido. Le pagué a unos tipos del persa para que me ayudaran. Dan lo mismo a ellos, yo organice todo. Gracias, Arsenio. No quería caer en esto. Pero tú no me das alternativa. Mira. Tú tienes una familia preciosa. Sería una láctima que les pasara algo. Me estoy esperando, Ignacio. ¿Quién más? Si se quieren servir una galleta, tomar un poco de jugo y yo no tengo ningún problema. No, gracias. No gracias, tía. Ahora una cervecita estaría bien, ¿o no, Kiko? Ahí están. Los resultados. Ya vos vale, ¿qué dice? ¿Qué onda? Jara, eres tú. Tú harías, papá. Felicitaciones, Kiko. Estoy esperando, Ignacio. ¿Quién más? Fui yo solo. Aló, don Arsenio. Rocky, hombre. Habla José Santos. ¿Cómo te ha ido? Bien, pues, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Acá, en una plaza, en el bar, en la zona... Ñuño, ah. ¿Y qué hay en esa plaza? Acá, bueno, justo hay una Gigi. Tengo 30 años, paseando a su bebé. Me la podrías describir un poquito más. Por supuesto, don José. Es una Gigi, una morochita, muy delgada, muy bonita, muy encantadora que está ahí, haciendo a su bebé a un ruyecito ahí en el coche. Me estás dejando sin alternativas, Ignacio. Por última vez. ¿Quién más? Vale. ¿Estás segura? 100%. Bueno, yo entonces los dejo, anda, pa' que... Nada, pa' que hablen así con mi familia. Vale, te estoy llamando hoy pa' que te retiéramos antes de que me vayas a Australia. Chao, Marco. Bueno, Kiko, felicidades, ¿eh? Estoy seguro que debes ser un papá toda raja, ¿eh? Toda la fe. ¿Tía? Chao, tío. Bien, pues, Alberto. Usted es el papá. Ya no hay vuelta atrás. O sea, usted definitivamente va a ser el papá de mi nieto. Así es que yo le voy a decir cómo van a ser las cosas de ahora en adelante, ¿entendido? Me estoy esperando, Ignacio. ¿Quién más? Lo sé. Si te digo los nombres tú... Las vamos a buscar, don José. Vayan a buscar. No, para, 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 para. Ah, tonto. Paren, voy a hablar. Roque. Sigan de largo. No le hagan nada. Juan. Yo sabía que era su nombre razonable, Ignacio. Entramos, los pillamos con todos los robados y no nos vamos a perder esta oportunidad, por comisario. ¿Y qué cargo le echamos a Cabrera si llamamos ahora? Bueno, no sé. ¿Posesión indebida de propiedad privada? Pues eso, eso. O sea, un robo. Sí. No, vosotros. Me escañará, Aña. Usted sabe perfectamente que por un robo en un par de días más lo sueltan. Y ahí nos perdemos la oportunidad porque capaz que el tipo se vaya y se van de cambiar a Paraguay. Sí, es un tipo muy peligroso. José Santos es uno de los delincuentes más peligrosos de Sudamérica y un asesino. Y si tenemos suerte, antes de que me vaya con mi prenatal, vamos a tener adentro. Pero para eso hay que tener mucha paciencia. Y a mí me quedan dos meses. Ese es mi comisario. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Igual está llenar y entrar. ¿Un dulcecito? Pues ya, usted, ¿ah? ¿Me están diciendo? Rosalito. Rosalito, ¿le podés traer un vaso de agua, Ignacio? ¿Mejor? Los modales, Ignacio. Hay que mantener los modales. Yo siempre se lo digo a Rosalito. ¿No es cierto, mi amor? Si perdemos los modales, perdemos todo. Nos transformamos en bestias, en animales. Así que, ¿quién más? ¿Cómo están las minas, perro? Los compañeros son bien simpáticos, pero... Pero igual saben harto más que yo, güey. Yo no te pregunté quién sabía más que vos, perro. Te pregunté cómo están las minas, güey. Vamos a tener que hacer un asadito, perrito, ¿eh? Para invitar a todas las lolitas. Carne fresca, güey viejo. Claro que al Nachito nos lo invitamos, sí, porque el güey es muy pintoso, porque el güey es muy encachado, tiene, ¿ah? Buena facha. Son las primeras que llegan. Hola, Jimenita. Gracias, Jimenita. ¿Cómo estamos? Atendiendo al puro Pipe. Ya, pues, Carmona, córtela, ya no sea pesado, hombre. Sí. ¿Te traigo algo, Pato? No, Jimenita, no se preocupen. Se pueden poner celosos, por ahí. Jimenita, no me voy a trabajar. En una talla, en una talla. No se enoje, Jimenita. Son tallas nomás. Hay tallas grandes y tallas chicas. Oiga, fuere huevo, no es por ser hincha pelota, jefe, ¿eh? Ya. Pero, no sé, pues, al Pipe no le dicen nada por andar con gente del personal, en cambio a mí me pintaron cualquier mono, ¿sabes? Bueno, porque... Distintos, hombre. Sí, no, si yo cacho que es distinto, porque el Pipe es cuigo, es del barrio alto, ¿ah? Parece cartucho, parece buena onda, pero plancha con la mano, igual que el Nachito andan por ahí nomás. Pero, por Dios, Patricio, ¿cómo puede decir eso? Está exagerando, hombre. Pero si es cierto, cuando yo andaba con la Rosita, decían que la guay era men, que ha quedado una relación flight, que, bueno, la guay no iba a ninguna parte, pato que soy caliente, en cambio, don Pipe, porque es cuigo, la guay es decente. Pero si lo tuyo con la Rosita nunca fue algo serio. ¿Cómo soy, guay? Esa guay es discriminación, Fabi, guay. Y vos menos que nadie podís discriminar, guay, vos soy el más negro de todos aquí. Sí, vos además que estamos en pleno siglo XX, pues guay somos los jaguares latinoamericanos. Estamos en el siglo XXI, pato. Peor todavía, vos perrito. ¿Sabía una cosa, Patricio? Y te lo digo en serio, afuera, güey. Pero nosotros somos todos amigos acá, viejo, y los amigos aceptan todas las diferencias. O sea, sospechar que te podemos discriminar o a alguien es totalmente delirante. Eso no va a ocurrir. Mira, pato, nosotros, aunque usted crea que no nos damos, o sea, que usted nos haga creer y hable, que usted... Mire, nosotros nos respetamos, nos queremos, nos respetamos. Y no discriminamos, de verdad. Ya, mamá. ¿Todo, caro? No, me da la dueña. ¿Todo, caro? ¿Todo, caro? ¿Todo, caro? Gracias. ...Alberto Jara... ...Patricio Carmona... ...Felipe Tagle... ...Y Fabián Pizarro... ...Y Faseli... ...Y Faseli... ...Y Faseli... ...Yasal... ...Yasal... ...Post... Tranquilo, Ignacio Tranquilo Era una decisión imposible El deber de un hombre siempre está con su familia Y yo respeto a los hombres Que tienen las prioridades claras ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué les va a pasar? Eso Va a depender de tus amigos